Hola mi nombre es Aitza, bienvenidos a mi canal. El día de hoy yo te quiero hablar de algo que es una pregunta que nos hacemos mucho cuando comenzamos a conducir porque aparte de aprender que como yo recojo al pasajero, donde está, no cometer errores y si tienen niños, no se supone que tengan car seat, pues a continuación te voy a decir cual es la política que tiene Uber y Lyft para esta situación. La política de Uber y la política de Lyft es la siguiente. Ellos no nos obligan a nosotros como conductores a aceptar niños que por ley se supone que esté en un car seat. Tú le puedes decir al pasajero que cancele el servicio porque se supone que el pasajero tenga el asiento car seat para su hijo o para el menor y entonces ahí tú le pides que cancele y que solicite un servicio con car seat. Lyft solamente ofrece el servicio de car seat en Nueva York ahora mismo. Uber tiene la opción de car seat, está más amplia, pero es más por áreas que son turísticas. Si yo pido ahora mismo el servicio aquí donde yo estoy como usuario, yo tengo que estar en un área turística para que se me habilite la opción de UberX más car seat. Te voy a enseñar cómo el usuario lo va a ver. Aquí vas a estar viendo que está la opción de UberX, que es el regular, UberX y el select, pero si el pasajero le da hacia el lado, va a ver que dice UberX car seat. Así es, el Uber car seat, UberX y también está UberXL car seat. Ambas opciones, ambos, para cuatro pasajeros o para seis pasajeros está disponible el car seat, ¿verdad? Pero tienes que estar en una área turística. Muy bien, pues entonces, como te decía, Uber y Lyft requieren que los niños que necesitan estar en un car seat estén con su car seat y si esos pasajeros no tienen car seat, cancelen el servicio y que le digamos a ellos que tienes que llamar al conductor cuando solicites el servicio y le digas al conductor que tienes menores que si ellos tienen car seat, porque de lo contrario te puede suceder lo mismo otra vez. ¿En qué yo me baso para poder decidir si ese menor debería estar en un car seat o no? Pues aquí te voy a decir unas cosas para que tú sepas hasta qué punto un niño necesita estar en un car seat o en un booster seat. Comencemos con los niños que tienen de cero a tres años. Tienen que estar en un car seat. Si el niño aún no ha alcanzado 35 libras y los dos años de edad, el car seat tiene que estar mirando hacia el espaldar. Si ya el niño cumple con estos requisitos de que tiene los dos años y pesa más de 35 libras, pues entonces el car seat puede estar mirando hacia adelante. Eso es regla número uno. Muy bien, y los niños de cuatro a cinco años tienen que estar en un booster seat y si ya cumplieron los cinco años, entonces pueden sentarse como un adulto siempre y cuando midan cuatro pies con nueve pulgadas de alto y pesen al menos 80 libras. Y hasta que no cumplan 12 años, los menores tienen que mantenerse en el asiento de atrás. Y la consecuencia es que un policía te puede detener y el policía con solamente mirar que algo está mal con los cinturones de seguridad ya te pueden citar a corte adicional que te pueden multar de 10 dólares hasta 500 dólares. Y como te dije al principio, no vale la pena realmente arriesgarse porque la verdad es que Uber y Lyft tampoco nos paga 100 dólares por viaje y ni aún así vale la pena. Mira la multa, es hasta 500 dólares y hasta un mal rato en corte. Y pues ahí está la información de los car seat, yo espero que te haya podido ayudar. Si vas a comenzar a hacer Uber o Lyft, utiliza mis códigos, están por aquí, arriba. También te los voy a poner en la descripción y me puedes encontrar por Instagram o me puedes encontrar por Facebook y suscríbete a mi canal para más videos así como este y nos veremos entonces en la próxima. Adiós. Adiós.